Bueno Dios les bendiga mis estimados estudiantes de la caminata bíblica Bienvenido a nuestro estudio de caminata bíblica número 25 Gracias le damos a Dios por esta bella y enorme oportunidad que nos concede de estar nuevamente gracias a Dios en nuestra caminata bíblica Un abrazo grandísimo para todos Y bueno darles la bienvenida a nuestros estimadísimos hermanos estudiantes de nuestra caminata bíblica Bienvenidos a la caminata número 25 que es el libro de Jeremías Es el libro de Jeremías el que nos corresponde estudiar hoy Sinto podrido Y bueno como siempre me gusta hacer un recuento de lo que ya hemos visto Y recordarles a todos ustedes lo que ya hemos visto Hablamos un poco acerca de lo que tiene que ver con la introducción a los profetas A veces sentimos que estudiar las profecías es bastante complicado Pero no, no es así Gracias a Dios que tenemos este estudio Que abre nuestros ojos y el Espíritu Santo que nos enseña y nos guía a toda verdad Hablamos de la geografía de los profetas Los que por la gracia del Señor le sirvieron a Dios En este oficio en sus respectivos lugares Israel, Judá, Jerusalén, Edom, Babilonia y Asiria Y esto también lo miramos Los profetas en los lugares donde les correspondió Servirle al Señor En el pre-exilio, en el exilio y en pox-exilio Estos fueron los profetas Que les correspondió servirle a Dios en esas épocas En ese tiempo, en ese momento Y hablamos en la caminata pasada de Isaías Gemido, gloria Y hoy nos corresponde estudiar el libro de Jeremías Y tenemos un título y es el cinto podrido Entonces esto es lo que vamos a estudiar Con la ayuda de nuestro Dios Así que listos para que podamos estudiar Y les quiero pedir el favor para que oremos Vamos a aclamar a nuestro Dios Vamos a pedir al Señor que nos bendiga de una manera muy especial Que su presencia Este con nosotros en esta hermosa hora Vamos a decirle al Señor que nos use Que use mis labios para poder enseñarles a ustedes la palabra Para poder abrirle los ojos espirituales Y esos ojos de buen entendimiento Para que podamos estudiar la palabra del Señor Y podamos tener un buen conocimiento de lo que tiene que ver Y que nos ayude con nuestra caminata Y que nos ayude con nuestra caminata bíblica Entonces vamos a pedir al Señor que Que nos ayude de una manera muy especial Y que su presencia esté con cada uno de nosotros Y sea ayudándonos Oremos Señor Jesús de Nazaret Dios Todopoderoso en este momento Señor Invocamos tu nombre que es sobre todo nombre Señor Te pido Señor Jesús que bendigas a cada hermano que va a estudiar con nosotros Señor Esta caminata bíblica Que tu presencia Señor Jesús Sea con cada hermano que nos está viendo De cualquier parte de Colombia, del mundo Señor Ayúdale Bendícele Señor Jesús Obra poderosamente Jesús en cada vida En cada corazón Señor Abre nuestra mente Nuestro corazón Señor Y que podamos Padre Celestial Entender tu palabra Señor Úsanos Padre Celestial Úsanos Señor Y enséñanos Te lo pedimos Soberano Jesús En tu nombre Padre Santo Gracias Gracias Señor Gracias Amén Y Amén Y bueno entonces vamos a estudiar El libro de Jeremías Hoy nos corresponde Estudiar el libro de Jeremías Hablemos entonces de este profeta Es uno de los profetas grandes Del antiguo testamento Y gloria al Señor Bueno quien es el autor Del libro de Jeremías Bueno acerca del autor Esto lo encontramos Desde el capítulo 1 Verso 1 Ahí encontramos la respuesta De quien es El autor del libro De Jeremías Y bueno como vamos a estar Proyectando algunos textos Para que usted también Se pueda Conectar con nosotros Entonces voy a proyectarles el texto De la palabra del Señor Jeremías capítulo 1 Verso 1 Entonces se lo voy a proyectar ahí En sus En sus pantallas Porque Yo sé que hay muchos Nos van a ver Y vamos a aprender De la palabra del Señor Y muchos pues están también Pendientes de leer con nosotros Entonces miren lo que dice ahí Las palabras de Jeremías Hijo de Hilsías De los sacerdotes que estuvieron En Anatot En la tierra de Benjamín Entonces aquí nos da En este texto Que estamos leyendo Que el autor De El libro de Jeremías Es el Es el mismo Profeta Jeremías Entonces ahí nos da La Respuesta Bueno Fecha de redacción En qué fecha Se escribe El libro de Jeremías Aproximadamente Mis hermanos Entre el año 626 Al 580 Antes De Cristo Oiga 626 Al 580 Antes de Cristo Es más o menos la fecha De redacción De este libro de Jeremías Bueno acerca de Jeremías El nombre Jeremías Significa Para que usted lo guarde Ahí en su agenda ¿Qué significa ese nombre? Significa El Señor Levanta O Jehová Exalta Si Eso Significa El libro de Jeremías El Señor Levanta O Jehová Exalta Es lo que significa Número 2 Jeremías Es también conocido Como el profeta Del nuevo pacto Número 3 Jeremías Es conocido Por muchos Como el profeta Llorón Así le llamaban Ya que en varias ocasiones Se le encontraba Llorando Si Jeremías Lloró Fue por la Si él llora Es por la Exasperación De ver De ver Segre De sus Compatriotas Ante la Destrucción Venidera Que anunciaba Su pueblo El que pronto Sería destruido Y a pesar De todo Lo que Jeremías Les anunciaba El pueblo De Dios No atendía Era duro De corazón Entonces Por eso Es el llanto Precisamente De Jeremías Jeremías A menudo Era considerado Por sus compatriotas Como un traidor A su nación Porque Anunciaba Destrucción Entonces Algunos Le decían Eso Jeremías Incluso Estuvo en la Cárcel Bueno Una cantidad De cosas Que más adelante Vamos a ver En cuanto a Los sufrimientos De Jeremías Y número Cinco Dado A los tiempos Difíciles En los cuales Vivía Jeremías El señor Le pidió Que no se Casara Eso le pidió El señor No te vas A casar Hay tiempo Difícil O sea Que eso También nos Da a nosotros Una Una enseñanza Oiga Los solteros Cuando Los momentos Ponen difíciles Muy posiblemente También Dios Te dice Quédate quieto Unos días Bueno A ver Hablemos De los sufrimientos De Jeremías Primero Los propios Familiares Eso está En el capítulo 12 Verso Número 6 Y es más Voy a Voy a proyectarles Ese texto Voy a proyectarles El texto Repito Jeremías Capítulo 12 El versículo Número 6 Miren lo que dice Ahí La palabra Del señor En ese Versículo Porque aún Oiga Tus hermanos Y la casa De tu padre Aún ellos Se levantarán Contra ti Aún ellos Dieron voces En pos de ti No los creas Cuando bien Te hablaren Y también Dice la palabra Del señor Que sus mismos Compatriotas Lo traicionaron Si señor Así como lo oye Desde el capítulo 11 Verso 18 El 23 Ahí lo dice Sus mismos Compatriotas Lo traicionaron Número 2 Los nombres Los hombres De Jerusalén Conspiraron Contra Jeremías Los mismos Imagínense Y eso está En el capítulo 18 En el Versículo También 18 Que dice Y dijeron Venid Y tracemos Maquinaciones Contra Jeremías Porque la ley No faltará Del sacerdote Ni consejo Del sabio Ni palabra Del profeta Venid E irámoslo De lengua Oiga No miremos A todas Sus palabras Oiga Esa frase Esa frase Nos tiene a nosotros Que enseñar mucho Oiga Irámoslo De lengua ¿Qué significa eso hermano? Que nosotros También podemos Herir A nuestros Hermanos Con Nuestra Propia Lengua Oiga Irámoslo De lengua Eso lo dice Ahí la palabra Del Señor Entonces mucho cuidado No seamos Esos que Hieren De lengua Que Dios Nos libre Si Que Dios Nos libre Número 3 Fue azotado Y le pusieron En cepos Así como lo oye Fue puesto en cepos Eso está en el capítulo 20 En el verso 1 y 2 Que vamos a A leerlo también Mire lo que dice Capítulo 20 Versículo 1 Dice Y Pasur Sacerdote Hijo de Inmer Que presidía por príncipe En la casa de Jehová Oyó a Jeremías Que profetizaba Esas palabras Y oiga lo que dice El verso Número 2 E hirió Y lo puso en el cepo Que estaba la puerta De Benjamín En lo alto La cual conducía A la casa De Jehová Oiga lo hirió Y lo puso En el cepo Si Pero a pesar De eso Mire Dios Siempre libra Sus hijos Porque Porque Dios Es Bueno Y grande En misericordia Eso lo enseña La palabra del Señor Y eso nos dice El Señor Y nos ha prometido Que aunque pasemos Por el momento Más difícil El Señor Estará con nosotros Entonces mire Que fue azotado Herido Y puesto en el cepo Número 4 Dado a que Profetizó De la victoria De los caldeos Los príncipes De Judá Lo consideraron Un traidor Lo pusieron En la cárcel Y apelaron A Sedequías Para que lo mataran Así como lo oye Eso está en el capítulo Número Treinta y siete En el versículo Del verso Siete al trece Dice Así ha dicho Jehová Dios de Israel Diréis así Al rey de Judá Que os envió A mí Para que me Preguntase Aquí que el ejército De Faraón Que había salido En vuestro socorro Se volvió a su tierra Bueno y ahí Él empieza A predecir Todo eso Y que pasa Lo meten A la cárcel Y antes Lo iban A matar Dios porque lo libró Y número cinco Lo pusieron Como si fuera poco En una cisterna Donde fue Rescatado Por Obed Melec Y eso está En el capítulo Treinta y ocho De Jeremías En el versículo Siete También Al trece Dice Oyendo Obed Melec Hombre Etiopio Y ya no era Ni siquiera De la nación Era de Etiopía Eunuco Eunuco Que estaba En casa Del rey Que habían puesto A Jeremías En la mazmorra Y estando Sentado El rey A la puerta De Benjamín Y bueno Él sigue Sigue diciendo La palabra Del señor Ahí como fue Que lo rescató Si usted lo sigue Leyendo Usted puede Pausar el video Y en su biblia Puede seguirlo Leyendo Para que se dé cuenta La idea es no Alargarnos mucho En esta caminata bíblica Bueno Acerca del libro Hablemos un poco Acerca de este libro De Jeremías Primero El propósito De Jeremías Fue advertir A Judá Que sus pecados Provocarían castigo Y que este Les llegaría Del norte Es decir Los babilonios El norte Los babilonios En un futuro próximo Es decir No era muy lejos No señor Eso era Rapidito O sea No era que se iba Demorar mucho El castigo No Jeremías Profetizó Pero fue Rápido Y eso le vino Rápido a Israel Número dos La profecía De Jeremías Se cumplió Mediante el cautiverio Babilónico Se cumplió Jerusalén Cayó En el año 586 Antes de Cristo Ahí cayó Y ahí se Cumple La profecía Aunque no querían Oírlo Aunque lo maltrataron Dios Cumple Sus Promesas Número tres Jeremías También Denunciaba Los pecados De las naciones Circundantes O sea Que no solo Hablaba Acerca De Israel Jeremías Tuvo La suficiente Carácter Para hablar No solo A Israel Sino también A las Naciones Que vivían Por ahí Las vecinas Número cuatro Jeremías Tiene 52 capítulos Llenos de principios Prácticos Para aquella generación Y también Para la nuestra O sea que De Jeremías Aprendemos mucho Este libro Número cinco Este libro Es uno Que nos muestra Lo duro Que se encontraba En los corazones De aquellos Que practicaban El pecado Y que rechazaban La bendición De Dios Y número seis Este libro Fue escrito Durante un periodo De varios años O sea que Jeremías No fue que Se sentó Y lo escribió Hoy O mañana O en medio Varios años Abarca muchos años El libro De Jeremías Ahora hablemos De los textos Claves De Jeremías Primero El primer texto Clave De Jeremías Mis estimados Ollentes Lo encontramos En El capítulo Uno Primer texto Clave Primer texto Clave Bueno parece A ver Parece que se me fue El micrófono Hola si No No fue que se me haya ido El micrófono Sino que se me Apagó el retorno Vamos a A poner entonces Un retorno Manual Ok Bueno les estaba diciendo Que el primer texto Clave que encontramos Está en el capítulo Uno Verso 5 Al 19 Son los primeros De estos Claves Que encontramos Ahí en el libro De Jeremías Y es acerca Del llamamiento Del profeta Antes Que te formases En el vientre Te conocí Y antes Que salieses De la matriz Te santifique Y te di por profeta A las naciones Anótelo Del 5 Al 19 Y usted lo puede leer Pausa el video Y lee los versículos Número 2 Segundo texto Clave Lo encontramos En el capítulo Número 6 En el verso 16 Que dice Así dice Jehová Paraos en los caminos Y mirad y preguntad Por las sendas Antiguas Cuál sea el buen camino Y andad por él Y hallaréis descanso Para Vuestra alma Oiga Hallaréis descanso Para vuestra alma Más dijeron No andaremos Ese es el segundo Texto clave Tercer texto clave Lo encontramos En el capítulo Número 10 En el versículo Número 23 Y dice Conozco Oh Jehová Que el hombre No es señor De su camino Ni del hombre Que camina Es ordenar Sus pasos Texto clave Número 4 Lo encontramos En el capítulo Número 31 Verso 31 Al 34 Aquí que vienen Días Dice Jehová En los cuales Haré nuevo pacto Con la casa De Jehová Oiga Y la casa Con la casa De Jacob Y la casa De Judá Verso 32 No como el pacto Que hice con sus padres El día que tomé su mano Para sacarlos De tierra de Egipto Porque ellos Invalidaron mi pacto Bien que fui yo Un marido Para ellos Dice Jehová El verso 33 Dice Mas este es el pacto Que haré con la casa De Israel Después de aquellos días Dice Jehová Daré mi ley En sus entrañas Sus corazones Y las escribiré Bueno En sus corazones Y seré yo a ellos Por Dios Ellos me serán Por pueblo Y el verso 34 Dice Y no Me enseñará más Ninguno a su prójimo Ni ninguno a su hermano Diciendo Conoce a Jehová Porque todos Me conocerán Desde el más pequeño De ellos Hasta el más grande Dice Jehová Porque perdonaré La maldad de ellos Y no me acordaré más De su pecado Oiga Que Bonito Texto Hermoso texto Clave Y El quinto Texto clave Lo encontramos En el capítulo Número 40 Isaías 40 Isaías 40 Del verso 1 Hasta el versículo 12 Que usted bueno Lo puede leer en la casa Voy a leerle solamente el 1 Dice Palabra que Juan Jeremías De Jehová Después que Nabuzaladán Capitán de la guardia Le envió desde Ramá Cuando le tomó Estando atado Oiga Con esposas Entre toda la transmigración De Jerusalén Y de Judá Que iban Cautivos Oiga Aún estando Con esposas Dios le habló Y el Señor Empezó a hablar Y este texto Si usted lo lee Del verso 1 al 12 Es uno de los textos Más claves Que tiene Jeremías Y el capítulo Clave Para que usted Lea De tarea Capítulo Clave De Jeremías Es el capítulo Número 31 Le invito Para que lo lea Si Empieza diciendo En aquel tiempo Dice Jehová Yo seré por Dios A todos los linajes De Israel Y ellos Me serán a mi por pueblo Le invito Para que lea Ese capítulo 31 Frases claves Que encontramos En el libro De Jeremías Es Así dice El Señor Jehová Segunda frase Ocurre Bueno Esta frase Así dice El Señor Jehová Ocurre Aproximadamente 430 Veces En el libro De Jeremías Hablemos Ahora un poco De un Bosquejo De como leer El libro Primero Primer bosquejo Número 1 Llamamiento De Jeremías Y la denuncia De Judá Que va del capítulo 1 Verso 1 Al capítulo 35 Verso 19 Segundo La historia Personal De Jeremías Durante Y después Del sitio A Jerusalén Si Número 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 3 Número 3 Número 3 Profecías Concernientes A naciones Estranjeras Que va del capítulo 46 1 Al 51 64 O sea la historia Personal va del capítulo 36 1 Al 45 Verso 5 Y la tercera Profecía Concerniente A las naciones A las naciones A las naciones Extranjeras Capítulo 46 1 Al 51 64 Y la conclusión Capítulo 52 Verso 1 Al 34 Segundo Bosquejo Capítulo 1 Jeremías Llamado Y dotado De poder Número 2 Jeremías Condena a Judá Y predice El cautiverio Babilónico Capítulo 2 Al 29 Número 3 Jeremías Predice La restauración Que es del capítulo 30 Al 33 Número 4 Jeremías Predice El castigo Desde el capítulo 34 Verso 36 Y número 5 Profecías De Jeremías Contra las naciones Capítulo 45 Al 51 Y número 6 Jeremías Resume El cautiverio De Judá En el capítulo 52 Bueno Referencias A Jeremías En el Nuevo Testamento Primero Cueva De ladrones En la purificación Del templo Eso Lo profetizó Jeremías Y eso fue lo que hizo El Señor Jesucristo Si Entonces podemos Observar que El profeta Jeremías Predijo Lo que Jesús Iba a hacer Si Lo que Jesús Iba a hacer De Sacar De liberar De esos ladrones Los que están Comercializando Con 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 los pecados Sacerdotes Comercializando Y haciendo de ricos Con los sacrificios Mejor con los sacrificios Si Es decir Voy a explicarle un poquitico Más o menos Más o menos en que Consistía Consistía en que Diga usted Los sacerdotes Le tenían listos Y Tenían ventas De palominos De ovejas De todo Como quien dice Peque tranquilo Que yo aquí le vendo El sacrificio Y usted puede Seguir pecando Entonces por eso Fue Que el señor Se enojo Porque están Comercializando Con la palabra Si Y así no es El arrepentimiento De ser de todo corazón Como le enseña La palabra del señor Y eso Eso lo encontramos En Jeremías 7.11 Y Mateo 21.13 Cueva De ladrones Y purificación Del temer Si Bueno Si quieres Lo proyecto Bueno Voy a proyectarse Para que usted compare Como la palabra Del señor En Jeremías Se predice eso Jeremías Capítulo 7 Versículo 11 Dice Oiga lo que dice Ahí la eterna Palabra del señor Es cueva De ladrones Delante de vuestros ojos Esta casa Sobre la cual Es invocado Mi nombre Y aquí Que también Yo veo Dice Jehová Y bueno No voy a leer Mateo 21.13 Porque ya ustedes Saben Que dice Ahí Si no Pues pause Y va Y lo lee Número Dos Estamos hablando De referencias De Jeremías En el Nuevo Testamento Lloro en Ramá Eso está En Jeremías Capítulo 31 En el versículo Número 15 Así ha dicho Jehová Vos fue oída En Ramá Llanto Y lloro amargo Raquel Que lamenta Por sus hijos No quiso ser Consolada Acerca de sus hijos Porque perecieron Y está en Mateo 2.17 Y 18 Que fue lo que Jesús dijo Exactamente La palabra Profética De Jeremías Número 3 El nuevo pacto Lo predijo Jeremías En el capítulo 31 Verso 31 Al 34 Hay aquí Que vienen Dice Jehová En los cuales Hay un nuevo pacto Con la casa De Jacob Y la de Judá Y eso está En Hebreos 8 Verso 8 Al 12 Hebreos Capítulo 10 Verso 15 Al 17 Bueno Y llegamos A Una sección Que me gusta mucho De la caminata Bíblica Y es Las lecciones Prácticas Que nos deja El libro El cual Estamos estudiando Jeremías Primer lección Capítulo 2 Verso 2 Ando y clama A los ídolos De Jerusalén Diciendo Así dice Jehová Me he acordado De ti De la misericordia De tu humosedad Del amor De tu desposorio Cuando andabas En pos de mí En el desierto En tierra No sembrada El ser humano No puede esconder Su pecado No nos podemos Esconder Entonces aquí Nos enseña La palabra del Señor Que por más Que queramos No podemos Esconder Nuestro pecado Delante de Dios Lección Número 2 La encontramos En el capítulo 4 Versículo Número 22 Y dice Porque mi pueblo Es necio No me conocieron Los hijos ignorantes Y los no Entendidos Sabios Para mal Hacer Y para bien Hacer No supieron Entonces muchos Son sabios Para hacer el mal Pero no para hacer el bien Esta es la segunda Lección Lección número 3 La encontramos En el capítulo 5 Verso número 25 Vuestras iniquidades Han estorbado Estas cosas Y vuestros pecados Apartaron De vosotros El bien Entonces la tercera Lección es que El pecado impide Que el ser humano Prospere No podemos prosperar Si estamos viviendo En pecado Tenemos que Limpiarnos De toda contaminación Para que la bendición Venga Lección Número 4 Está en el mismo Capítulo Pero en el verso 31 Los profetas Profetizaron mentiras Y los sacerdotes Dirigían Por manos De ellos Y mi pueblo Así lo quiso Que pues haréis A su fin O sea que El número 4 Es que muchas veces El pueblo desea escuchar Y seguir el mal Oiga A veces queremos oír Es el mal Y hacerlo malo Pero no Lo bueno Entonces no podemos Ser así Estimados hermanos Quinta Enseñanza Que nos deja este libro Está en el capítulo 6 Verso 16 Así dijo Jehová Paraos en los caminos Bueno ese ya lo leímos Entonces es un llamado Al arrepentimiento Pero mire lo que dice el hombre No andaremos No Señor dice Pare ande Ande En el camino bueno En el camino antiguo Y hallaréis descanso Para vuestras almas Número 6 Lo encontramos en el capítulo 7 En el versículo número 16 También dice Tú pues No ores por este pueblo Ni levantes por ellos Clamor ni oración Ni me ruegues Porque no te oiré Oiga No orar Por los que están En desobediencia En pecado No ores Porque no los voy a oír Bueno Eso lo dice ahí la palabra Número 7 Capítulo 15 También en el verso Número 16 Dice Halláronse tus palabras Ahora si yo las comí Tu palabra me fue por gozo Y por alegría de mi corazón Porque tu nombre Se invocó sobre mí Oh Jehová Dios de los ejércitos Diga Qué bonito ese texto La palabra de Dios Trae alegría al corazón Si usted está triste Si usted está triste Por una situación Que esté viviendo Lea la Biblia Escuche un mensaje Escuche una predicación Que encontramos muchas Por YouTube Por Facebook Y verá que te va a traer Alegría al corazón Número 8 Encontramos el capítulo 16 Verso 17 Dice Es la lección número 8 Es que no hay nada oculto Delante de la presencia del Señor Nada Por más que te quieras esconder Número 9 Encontramos el capítulo Número 17 Verso 5 Así ha dicho Jehová Maldito el varón Que confía en el hombre Y pone carne por su brazo Y su corazón Se aparta de Jehová Entonces aquí nos habla De una maldición Cuando confiamos En los hombres Y otra clave Está en el verso Número 7 Bendito Oiga Todo lo contrario Bendito el varón Que confía en Jehová Cuya confianza Que se fíe en Jehová Y cuya confianza Es Jehová Confiar en los hombres Es la maldición Pero confiar en Dios Es bendición Gloria a Dios Número 11 Entonces Número 10 Es bendición A los que confían en Jehová Y número 11 Lo encontramos En el versículo 20 En el capítulo 20 Perdón Verso 7 Al 9 Iluminaste Me oh Jehová Y a yo me he frustrado Más fuerte Viste que yo Y me venciste Cada día He sido encarnecido Cada cual se burla de mí Voy a leer los otros textos Porque me encantan Estos versículos Verso 8 Mire lo que dice Porque desde Que hablo Doy voces Grito Violencia Y destrucción Porque la palabra de Jehová Me ha sido parafrenta Y escarnio cada día Pero mire lo que dice El verso 9 Y dije No me acordaré más De él Ni hablaré más En su nombre Pero fue en mi corazón Como un juego ardiente Metido en mis huesos Trabajé Por sufrirlo Y no pude Gloria al Señor Oiga Que bendición Esos textos Hay ocasiones Cuando aún el más Valiente Se desanima No hablo más No predico más Quizás a usted le viene En ese momento No No voy a servirle más a Dios Pero que bueno Que usted sienta Ese juego Que sintió Jeremías Más Había un juego Que no pude soportarlo Y sígale sirviendo a Dios Número 12 Lo encontramos en el verso Capítulo 20 Versículo número 11 Y dice Maseba Está conmigo Como poderoso gigante Por tanto Los que me persiguen Tropezarán Y no prevalecerán Serán avergonzados En gran manera Porque no prosperarán Tendrán Perpetua confusión Que jamás Será olvidada Es decir Jehová está Con los que Perseveran Jehová está conmigo Como poderoso gigante Aunque pasaban momentos Situaciones difíciles Pero Jeremías decía Pero está conmigo El Señor Número 13 Lo encontramos En el capítulo 23 Verso número 16 Y 17 Dice Así ha dicho Jehová De los ejércitos No escuchéis las palabras De los profetas Que os profetizan Os hacen desvanecer Hablan visión De su corazón No de la boca De Jehová Y verso 17 Dice Dicen Atrevidamente A los que me irritan Jehová dijo Paz tendréis Y a cualquiera Que anda Tras la imaginación De su corazón Dijeron No vendrá mal Sobre vosotros Entonces No escuchar A los que Predicen Falsas doctrinas No escuches Falsas doctrinas No escuches Aquellos Que no tienen La verdad De Dios Esa otra Relección No lo escuches No que a ver Que creen Pues hombre Es mejor que no lo escuchen O sea que te vayan A torcer Capítulo 23 Verso 21 Dice No envié yo Aquellos profetas Y ellos corrían No les Yo no les hablé Y ellos profetizaban Entonces eso es Predicar sin licencia Sin autorización No vayas a ningún lugar Si Dios no te ha mandado Porque te va a ir mal Número 15 En el mismo Capítulo 23 Pero en el verso Número 29 Verso 29 Y dice así No es mi palabra Como el juego Dice Jehová Y como martillo Que quebranta la piedra Entonces la 15 Lección número 15 Es que la palabra De Dios Es poderosa Usted no hable Tanto lo que usted sabe Hable la palabra Del Señor Y verá hermano Querido Que Así la persona Sea el más Incrédulo Esa palabra Es como juego Y como martillo Que quebranta la piedra Número 16 Así ha dicho Jehová Ponte en el atrio De la casa de Jehová Y habla Y habla A todas las ciudades De Judá Que vienen Para adorar En la casa de Jehová Todas las palabras Que yo te mandé Las hablaste No Retengas palabra De que nos habla Ahí Que predicar Todo el consejo De Dios Es decir Hablemos Lo que Dios Nos manda Que hablemos No hablemos Lo que Él no nos ha Mandado Y número 17 Lo encontramos En el capítulo 32 Verso número 27 Esa es la lección Número 17 Número 18 La encontramos En el capítulo Número 33 En el versículo Número 3 Dice Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Hay que clamar A Dios En oración No podemos Dejar la oración Esta es la lección Número 18 Número 19 La encontramos En el capítulo Número 36 Usted puede leer Todo ese capítulo Número 36 Ahí nos habla De la palabra De Dios Permanece Para siempre Lección Número 20 La encontramos En el capítulo 40 Del verso 1 Hasta el 6 Palabra Que fue Jeremías Bueno usted Lo puede leer allá Pero nos habla De que Dios bendice A los que le son Fieles Lea Del 1 al 6 Y se hará cuenta Que Dios Al fiel Lo bendice Lección Número 21 La encontramos En el capítulo Número 44 Verso 16 Al 18 La palabra Que nos ha hablado En nombre de Jehová No oímos De ti Muchos piensan Que el no servir A Dios Trae una vida Mejor Y no es así No hay como Servirle a Dios No hay como Servirle a Dios Más grande Y la última lección La encontramos En el capítulo Número 22 Perdón Capítulo Número 51 Que es la lección 22 En el versículo Número 5 Capítulo 51 Verso 5 Porque Israel Porque Israel y Judá No han Enviudado De su Dios Jehová De los ejércitos Aunque su tierra Fue llena de pecado Contra el santo de Israel O sea La tierra ha sido llena De pecado Contra el santo de Israel La tierra está llena Pero aún así Dios sigue teniendo Misericordia Bueno mis estimados Hasta ahí llegamos Con nuestra Caminata bíblica Número 25 Espero que Haya sido de mucha bendición Para todos ustedes Esta caminata bíblica Número 25 Pero vamos A orar a Dios Vamos a pedir al Señor Que nos ayude Que nos bendiga Que podamos cada día Aprender de su palabra Y démosle gracias a Dios Por esta caminata Señor Jesús de Nazaret Te damos gracias Por esta caminata Señor gracias Por tu bendición Tan grande Gracias por amarnos Gracias por cada hermano Señor Que Ha escuchado Señor Bendícele de una manera Muy especial Y gracias Por este estudio Que hemos tenido hoy En el nombre de Jesús Amén Y amén Bueno se me olvidaba Decirles Pero Mis estimados Caminantes La tarea Que les dejé De Jeremías Es Dos males Hizo Israel ¿Cuáles fueron? ¿Recuerdan ustedes La tareita Que les dejé? Si Esa fue La tarea De nuestra Caminata Bíblica ¿Cuáles fueron Esos dos males? Pues Sencillo Dice el Señor Me dejaron a mí Fuentes De agua Viva Y cavaron Para sí Cisternas Cisternas Rotas Que no Contienen Agua O sea Que el primer mal Fue dejar a Dios Y el segundo mal Es Cavar Su cisterna Propia Es decir Creer en otros Dioses Este es mi Dios Y voy a orar a esa Son los dos males Dejar a Dios Irse en pos de otros O sea Hacer cisternas rotas Que no tienen agua Porque el agua de vida Es Jesucristo Bueno mis estimados Ollentes Un abrazo enorme Para todos Mil bendiciones No se olviden De dejar su pulgar arriba De dejar su like Y nos veremos En nuestra próxima Caminata bíblica Que estaremos viendo Que Será El siguiente libro Y será el libro De lamentaciones Y la palabra clave Que vamos a tener En nuestra próxima Caminata bíblica Será Lágrimas Ese Será el próximo libro Que vamos a estar estudiando Y bueno mis estimadísimos Ollentes Un abrazo enorme Para todos ustedes Mil bendiciones Estuvo con ustedes Su pastor amigo Carlos Alberto Díaz Que Dios les guarde